Como parte de la expansión de cultivos que se desarrolla en la región norte de Jalisco, en coordinación con la empresa Cezajal y en convenio con productores de Oaxuquí, El Alto y Mesquitic, se gestionaron algunas acciones en beneficio de los agricultores de dichos municipios, y una de las más importantes fue la adquisición de un dron para fertilización foliar. Para su operación, ya se capacitó a algunos productores. Estos se preparan para ser acreditados, dado que ofrecerán un servicio nuevo y único en el norte de Jalisco, manifestó Erick Bañuelos Campos, director del área de fomento agropecuario en el municipio de Mesquitic. A nosotros nos capacitan por si es que le hace falta el capital humano para elaborarlo. Hasta ahorita estamos consiguiendo lo que viene siendo la certificación de los capacitados para darle un peso extra. Una constancia de capacitación no tiene, lógicamente no tiene el mismo peso que una certificación. Entonces, después de la certificación, para el manejo de este tipo de aparatos, ya se considerarían los montos de cobro. Bañuelos Campos explicó que contar con este tipo de tecnología permite que los productores tengan mejores resultados en sus cultivos, además de permitir que los trabajos se desarrollen en menos tiempo. Como en este caso, se está aplicando la fertilización foliar. Normalmente, un productor cargándose una mochila de 15 litros de expresión tardaría, en una área tardaría alrededor de una o dos horas. Entonces, con el uso del dron, venimos disminuyendo este tiempo a más tardar 15 minutos. El director del área de fomento agropecuario en el municipio de Mezquitic dijo que son cuatro personas las que trabajan para ser acreditadas y que el sábado pasado se realizaron acciones de prueba, por lo que ya se lograron fertilizar algunos cultivos del municipio. En Colotlán, Señal Informativa, Gonzalo Vela.